El Día Internacional de la Prevención 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 Con el Día Internacional de la Prevención El Día Internacional de la Prevención Este año vamos a iniciar un programa De atención preventiva en sí Especializada en cinco barrios Con niños, niñas y jóvenes Que presentan situación de consumo inicial De manera de poder evitar su incremento Y a lo largo de estos cuatro años Queremos ampliar esta intervención al menos a 74 barrios, atendiendo así a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes. Y capacitar, como decía también la doctora Amaral, a 1.000 líderes comunitarios para que puedan transformarse en agentes preventivos en sus propios contextos. Pero también sabemos que hay gente que ya ha caído en el consumo y en el abuso del consumo. Y por eso creemos que tenemos que dar pasos muy importantes en ampliar las posibilidades de tratamiento, de rehabilitación y de integración social para los jóvenes y adultos que lo necesitan. Se permite el consumo pero se castiga el acto previo. Quizás a eso van direccionadas partes de las palabras de la Presidenta. Sí, no, ella se está refiriendo a dos programas que nosotros estamos iniciando y que se van a desarrollar en estos cuatro años. Uno, lo que tiene que ver con barrios críticos. Nosotros sabemos que hay barrios que por estos mismos condicionantes sociales, estos determinantes sociales, es más probable que pueden hacer precoz el uso de drogas, sobre todo la pasta base, que está más asociado a estos niveles socioeconómicos más bajos. Y ahí, en estos barrios críticos vamos a partir con cinco, con grupos de profesionales para hacer un diagnóstico precoz de las personas y de los niños, sobre todo, que pueden estar haciendo uso y posteriormente abuso de las drogas para intervenir. Intervenir cómo? Acogiéndolos, estar alerta si realmente están iniciando el consumo para que no lo sigan haciendo. Y si ya están consumiendo, ya tienen un problema de adicción, es iniciar un tratamiento precoz para que abandone y después se haga una integración social. Vamos a partir por cinco barrios y posteriormente vamos a llegar a 74 barrios donde esto es crítico. Son los 54 barrios críticos. Lo otro que hacía alusión la Presidenta tiene que ver con la familia. Nosotros, lo que, y un poco lo que te contaba Álvaro, era que creemos que la familia es tremendamente importante. La familia es donde el niño pasa, si no está en el colegio está la familia. Y los padres son factores protectores. El hecho de que el padre esté preocupado de su hijo, que lo mire, que lo escuche, que converse con él, que sepa dónde anda, que sepa con qué amigos anda, que lo escuche de sus historias del colegio, hace que estos niños se sientan importantes, se sientan queridos. Y esto hay que a veces enseñárselo a los padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capacitar a líderes comunitarios que trabajen para dar estos aprendizajes parentales, para que los padres sean también factores protectores para que los niños no inicien el consumo de droga. Ese es otro programa. Vamos a partir con mil agentes comunitarios capacitados para que empiecen a trabajar con estos padres o estas familias en estos barrios que también son más vulnerables. Es importante, ciertamente, el trabajo en terreno en cuanto a la prevención y sobre todo al consumo inicial. Pero, se lo pregunto derechamente, uno escuchaba en la anterior administración del Senda de que había la intención de instaurar algún decreto de despenalización respecto a algunas sustancias. ¿Quedó ese decreto instaurado o no hay nada? No, en realidad, el anuncio que hizo la directora anterior era que había firmado y que estaba para la firma de la presidenta el paso de la cannabis de lista 1 a lista 2. Ese documento no existe, de hecho, por ley de transparencia fue solicitado y no está dentro de ningún acto administrativo dentro del Senda. Bueno, nosotros creemos, y la presidenta sí lo hizo como compromiso presidencial, es estudiar el paso de la cannabis de lista 1 y lista 2. Es por eso que nosotros, bajo ese compromiso presidencial, es que iniciamos una mesa de trabajo de salud pública, en que, entre otras cosas, vamos a discutir eso con un equipo de profesionales, expertos, desde la sociedad civil, de la sociedad académica, perdón, sociedad civil organizada, las sociedades académicas y las sociedades científicas. Estos grupos expertos van a dar recomendaciones en relación al cambio del reglamento y en algo que también me preguntabas anteriormente, que tiene que ver con la despenalización. En realidad, lo que se va a estudiar es, siendo lo que decías tú, la ley 20.000, una ley incongruente, porque permite, en forma lícita, el consumo privado de droga. O, el uso terapéutico de la droga no permite ni el porte previo ni el acto previo. Es decir, donde la droga no tiene, si la persona, por ejemplo, la cannabis la quiere usar en forma terapéutica, no tiene donde poder adquirirla. Eso, la presidenta tiene el compromiso, dio el compromiso de poder discutir cuál es el porte previo, el acto previo, y cuáles son las cantidades para hablar de porte previo o de microtráfico o de tráfico, que es lo que queremos como gobierno combatir, porque eso produce mucho daño en las poblaciones y, sobre todo, en las poblaciones más pobres, donde está el microtráfico. Doctora Emarares, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Y muy buenas noches. Perfecto. Hablamos de prevención y de políticas de drogas esta noche en CNN en alerta. Los invito a hacer una pausa, pero ya estamos de vuelta con las noticias de la jornada que pasó.